Entonces, es una responsabilidad cívica ciudadana la que tenemos todos. Y por eso reitero, como alcalde, he dispuesto que mañana se presenten todos los equipos. Vamos a tener más de 50 vehículos del gobierno municipal disponibles para que el INE tenga la posibilidad de que, si hay necesidad de una logística, la tengamos en cada distrito, en cada subalcaldía. Si hay la necesidad de personal adicionada a lo que se tiene ya registrado, lo tengamos nosotros como reserva en el gobierno municipal, en todas las subalcaldías. Desde 2012, 2024, 12 años que nos siguen dando recursos como si tuviéramos menos de 2 millones de habitantes. Y estén seguros de que vamos a pasar los 2 millones y medio de habitantes en la ciudad. Porque ustedes ven las nuevas ciudadelas, ustedes ven los nuevos barrios. ¿Y eso qué significa? Migración que hemos tenido. Y esa gente viene. ¿En qué condiciones? Tenemos estadísticas preliminares nosotros de la alcaldía. El 72% de la gente que viene del interior es gente que tiene escasos recursos. Les pido a todos que si no llegan los empadronadores hasta después del mediodía, por favor reclamen. Hay una página del INE.